Y en Santa Elena, las autoridades se movilizaron en la noche tras la alerta por la presencia de lo que muchos consideraron un meteorito. La comunidad peninsular espera la opinión de los expertos. Estas fueron las primeras imágenes en viralizarse. Luego, este otro video en el que indicaba ser el lugar donde cayó el presunto meteorito. Así, en pocos minutos, la playa de Punta Carnero se vio ocupada de personas que se apostaron al pie de un hoyo de tres metros de radio y un metro y medio de profundidad aproximadamente. El hasta ahora inexplicable hecho ha generado todo tipo de criterios sobre la procedencia o veracidad del fenómeno. La forma del hueco está bien, como por decir, perfecta como para que sea hecha máquina o hecha una palma. O sea, ¿usted cree que sí cayó un meteorito? Yo creo que sí. Y esa es otra, que uno hace los videos y no menciona el lugar, la hora, la fecha, todo. Personal municipal fue el primero en llegar al sitio para tomar muestras que permitan realizar un análisis del material encontrado en el foramen. Nosotros nos fuimos y nos fuimos de cerca con una cinta de seguridad para poder nosotras obtener los restos y que la gente nos acerque, pero lamentablemente ya lo hicimos. Ya se llevaron hasta en los bolsillos, se llevaron algunos. La escena fue alterada en varias ocasiones y es que muchos de los curiosos que llegaron al sitio ingresaron al hoyo para obtener una muestra de recuerdo. Muestra que a vista del ojo humano pareciera carbón de una fogata. Otón Gelibert, TC Televisión.